Cuarto bloque ya del programa y vamos a saludar a Enrique Janino porque llega la información deportiva que es presentada por Consultora y Global Argentina del contador Marcelo Bondoni y Asociados. Somos especialistas en recursos humanos. Si estás buscando personal para tu empresa, por reemplazos o vacaciones, no dudes en consultarnos. Tenemos una base de datos enorme con currículums que se actualizan mensualmente. Seguinos en Instagram como arroba y global argentina o acercate a las oficinas de Torremacu. También nos acompaña Estudio Jurídico Laborde y Labor de Belgrano 1667 y Ferretería Bragabul que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasá por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Bien, saludamos a Quique. ¿Cómo estás, Enrique Janino, en esta mañana? ¿Cómo te trata el calor? ¿Cómo te va, Marcel? Placer de saludarte. Buen viernes para vos. Bien, contento. Los viernes uno más allá del calor. Ahora en verano, en invierno se hace frío. Los viernes son viernes. Ay, que está contento. Sin duda. Si se puede con un ventilador, ventilador. Si se puede con un aire acondicionado, mejor. Y bueno, disfrutando un poquito del viernes, que es el último día en el cual estamos al aire, previo al fin de semana, en donde habrá mucha información. Claro. Mucha actividad, más que nada. Ya se empieza a, digamos, a activar un poco, ¿no? El deporte para la temporada 2024. ¿Es así? Sí. De a poquito, de a poquito. Cada vez más. Muchos deportes federados, por así decirlo, los que compiten en torneos, ya han empezado sus pretemporadas. Quiere decir que cada vez falta menos para que inicien justamente cada uno de los torneos. Y después, mientras tanto, tenemos campeonatos de verano amateur y participaciones de, bueno, afortunadamente en Bragado tenemos deportistas profesionales que tienen actividad. Eso no ha parado. Y el fútbol argentino, básquet, torneos amateur. Tenemos de todo un poco para echarla. Bueno. Vamos a hablar de Boca. De Boca y de Sarmiento. Empate ayer. Empató Boca en cancha de San Lorenzo, haciendo de local. Empató uno a uno ante Sarmiento. Gol de Merentiel para Boca. Y después lo empató Sarmiento en el segundo tiempo. Posterior a cuatro chances claras de gol malogradas por Edinson Cavani. Boca ayer mostró una mejora en su juego. Después de lo que había sido el empate ante Platense en la primera fecha. Le generó situaciones de gol a sus delanteros. Cosa que hacía mucho tiempo no pasaba. Hay un refuerzo de los dos que llegaron a Boca. Bueno, tres. Lautaro Blanco, que todavía no jugó. Pero ya hay dos en cancha. Uno es Lema y el otro es Kevin Zenón. Y a este voy a hacer referencia sobre, puntualmente, la generación de juego. Es un jugador muy bueno que llega de Unión de Santa Fe. Y que ha abastecido a los delanteros ayer. Lo que pasa que la ineficacia, la falta de... De cómo poder... Cómo decirlo, ¿no? La falta de creérsela un poco más para Cavani es tremendo. La falta de confianza. Ese era el concepto que estaba buscando y no me salía. Lo hace errar muchísimos goles que uno no puede entenderlo con un jugador de la jerarquía que tiene Cavani. Porque es uno de los... Mirá, en la actualidad, de todos los jugadores que juegan en el mundo, Cavani es el séptimo goleador a nivel mundial. Séptimo goleador en la lista de jugadores que en el presente están jugando. Y en Boca tan solo ha convertido tres goles desde que llegó a mitad del año pasado. O sea, realmente es alarmante el presente de Cavani porque situaciones ayer le han generado. Y creo que se vio en la lupa porque posterior a varias situaciones que robó, automáticamente vino el gol del empate de Sarmiento. Ahora, ¿será la presión que sufre individualmente, psicológicamente? ¿O será que el juego colectivo no lo ayuda? ¿Qué pasa? En lo del juego colectivo... ¿Qué pesa la camiseta? Lo podía... Bueno, eso es algo que será difícil de comprobar. Lo que pasa es que los números hablan por sí solos. Pero lo del funcionamiento colectivo se lo tomaba hasta el año pasado. Ayer, Boca generó muchas situaciones de gol. Ayer, Boca mereció ganar el partido ampliamente. Sarmiento es un equipo sólido, por supuesto, que se cerró bien. Tiene un técnico muy inteligente y con mucha experiencia. Y cuando encontró el gol del empate, después se hizo muy complejo para Boca generar mayores situaciones. Pero creo que Cavani queda en el ojo de la tormenta porque le está costando mucho. Me parece que el hincha empieza a perder la paciencia con el nuevo uruguayo que llegó como una figura, como lo que es. Ha jugado en el Manchester United, en el Paris Saint-Germain, en el Valencia. Ha jugado en los mejores equipos en el Napoli. Se ha cansado de hacer goles en todos lados, pero en Boca le está costando mucho, pero mucho realmente. Y después tenés otros jugadores que cuando entran cumplen o cuando juegan como titular les va muy bien, como Miguel Merentiel, que es el otro uruguayo, que es el goleador de Boca y quien le ha dado el gol de la victoria momentánea y el empate posterior ayer en cancha de San Lorenzo. Pero bueno, tendrá más partidos para afrontar el Sennais. Por ejemplo, ¿cuánto se viene la fecha 3? ¿Cuánto se juega? Bueno, mañana sábado va a estar jugando el rojo de Avellaneda Independiente a las 7 de la tarde contra Gimnasia en Avellaneda. Primer partido que hace de local el equipo de Carlos Tevez en este torneo, que jugó dos de visitante y ganó los dos. El domingo va a estar jugando River en el Monumental a las 7 y cuarto de la tarde ante Vélez. Lindo partido para ver. Y el lunes van a estar jugando los otros tres denominados grandes por la fecha 3. A las 5 de la tarde, San Lorenzo en su cancha va a recibir a Unión. A las 7 y cuarto en Victoria, Boca visita a Tigre. Y a las 21 a 30 horas, Racing en La Plata visita a Estudiantes. Para mí, otro de los grandes del fútbol argentino. Lo que pasa es que, bueno, uno... Dedicado a Madeo Mónaco, que se queja de que no está entre los grandes estudiantes. Le voy a decir a Madeo Mónaco que, para mí entender, Estudiantes es el cuarto grande del fútbol argentino. Para mí, Estudiantes es el cuarto grande, un equipo que tiene cuatro Copas Libertadores, que tiene una idiosincrasia, una historia increíble, que salió campeón del mundo, que le ganó al Manchester United en el 68. Para mí, Estudiantes es uno de los cuatro grandes del fútbol argentino. Lo que pasa es que después hay que meterse en la polémica de quién sale de ese lote de los cinco, ¿no? Pero, a mi entender, el pinche rata está entre los clubes más importantes del fútbol argentino, de Sudamérica, sin dudas, y estuvo a dos minutos de ganarle al mejor Barcelona de la historia, que fue justamente posterior a ganarle al Libertadores del 2009, aquel equipo de Sabela, que terminó perdiendo 2 a 1 contra el Barcelona, que primero lo empató Messi de pecho, lo empata Messi de pecho cuando terminaba el partido, y después Pedro, otro jugador del Barcelona, la pica. ¿Cómo te acordás de todos esos detalles? No, por favor, qué memoria tenés. Porque lo seguí mucho a ese estudiante. Yo tenía 10 años ahí, pero me acuerdo que quería que al estudiante le vaya muy bien en ese torneo. Me encanta cuando... Viste que es propio de los periodistas deportivos, que acuerdan todo al detalle. Yo no sé cómo hacen, pero bueno, me encanta. Igual te envidio la memoria, por supuesto. Bueno, Quique, mira, acá dice a Madeo Mónaco que saques a San Lorenzo, dice. Está atento, Madeo. Lo dijo él, lo dijo él. Yo no lo dije, pero bueno, puede que coincidamos. No me quiero meter en polémica con los hinchas del ciclón. No, no, que son unos cuantos y son... Hay varios, hay varios. Bueno, vamos a hablar de tenis, porque Genaro Livieri juega en Córdoba, ¿no? Es cierto, mañana va a estar jugando un ATP 250, juega la Quali. Esta noche se conocerá a su rival, muy pocas horas previo al partido, se conocerá a su rival. Y a qué hora va a estar jugando este torneo importante, que es superior en escala a un challenger. Y en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, la transmisión del partido o no, no hay certeza alguna de si la Quali de este torneo va a ser transmitida. Tuve la posibilidad de hablar con Genaro y Genaro me dijo, mira, creo que la Quali no la van a transmitir. A lo sumo el cuadro principal. Así que habrá que estar atento, huleando las diferentes páginas que hablan de tenis para estar al tanto del resultado del partido que va a estar jugando mañana. No sabemos a qué hora ni contra qué rival, pero lo va a hacer en Córdoba y por la Quali, la clasificación a este torneo. Ojalá que pueda entrar al cuadro principal. Sí, será el tercer partido después de la vuelta de una lesión que lo tuvo a maltraer por más de tres meses sin actividad. Hasta ahora jugó dos partidos en Buenos Aires y en Uruguay. No pudo ganar ninguno de ellos. Es cierto que el segundo lo jugó considerablemente mejor al primero. Veremos si ahora en Córdoba la tercera la vencida y puede ganar. Y de a poquito, de a poquito, obviamente. De a poco, sí. Muchos tiempos de inactividad. Sin jugar, desde ya. Bueno, hablemos de básquet porque continúa el torneo de Moreno, ¿no? Exacto, el torneo de verano Diego García. Semifinales. Copa de Plata y Copa de Oro se va a estar jugando mañana justamente en las instalaciones del Club Moreno. La actividad arranca a las 6 de la tarde y va a terminar a las 12 de la noche. Son cuatro los partidos que se tienen que jugar. Los dos primeros corresponden a las semifinales de la Copa de Plata. A las 6 de la tarde va a ser el primero. 19.30 horas va a empezar el segundo. A las 21 horas va a empezar el primer partido de la Copa de Oro. Y a las 22.30, bien digo, va a estar arrancando el último partido de la semifinal de la Copa de Oro. Puede que se estire un poquito más aún. Buenísimo. Y bueno, finalmente hablemos de un mundialito que se va a disputar en Tandil y va a haber presencia bragadense. Bueno, esto nos lo adelantaba ayer Darío de Pablo en la rosca deportiva. Tres categorías representando a Bragado Club en el mundialito de Tandil. Muy similar al que ganó la categoría más 50. Con la única diferencia que en vez de ser 11 contra 11 será 9 contra 9. Un espacio reducido. Y ahí va a estar jugando la categoría más 35, más 40 y más 45 de Bragado Club. Así que, bueno, esperemos que le vaya de la mejor manera. Sábado y domingo en Tandil vamos a ver hasta qué instancia llega cada una de estas categorías. Bueno, éxitos. Gracias, Quique, por la información como siempre. De nada, Marci. Bueno, en la rosca deportiva más temas para tratar. Tenemos para charlar del deporte motor. Tenemos para hablar del torneo del picado, que se va a reanudar después de los incidentes de hace una semana. Con la principal diferencia de que ahora hay que abonar una entrada. Sábado y domingo en el predio del club esportivo. Y después seguiremos repasando los principales títulos. Perfecto. Ciclismo, por ejemplo, que no hablamos nada. Está bien. En un rato nos encontramos de nuevo. Presentaron Consultora y Global Argentina del contador Marcelo Bondoni Asociados. Somos especialistas en recursos humanos. Si estás buscando personal para tu empresa por emplazos o vacaciones, no dudes en consultarnos. Tenemos una base de datos enorme con currículums que se actualizan mensualmente. Seguinos en Instagram como arroba y global argentina o acercate a las oficinas de Torremacú. Estudio Jurídico Laborde y Laborde. Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos.